¿Qué es el tiempo de la vida laboral de una persona adulta? En algunas de las grandes ciudades de Latinoamérica. Uno de cada diez minutos, despierto, lo estamos pasando en algún tiempo basura. De espera, de desplazamiento, de inquietud, de ansiedad. Todo depende del valor que sepamos darle a ese tiempo, sobre todo a partir del uso de la tecnología. Vivimos cada vez más personas en ciudades cada vez más grandes. Y allí, básicamente, aún con el esfuerzo enorme y muy significativo de esas grandes ciudades por mejorar y optimizar los tiempos, por ejemplo, de transporte. El caso de Buenos Aires con el Metrobús es un ejemplo muy digno de lo que se está produciendo. Aún así, muchos de los servicios públicos implican transiciones, tiempos de espera. Un servicio público como el sistema asistencial médico produce una enorme cantidad de tiempos de espera. Es indudable que esto, aún con el esfuerzo de una buena gestión, puede probablemente incrementarse en los próximos años. Todo depende del valor que los usuarios pueden darle a esos tiempos de espera para que la ansiedad disminuya y puedan hacer de ellos algo que tiene que ver con el valor económico, social o cultural que ellos desean. La tecnología se inserta cada vez más en esos intersticios, en esas pausas. Pequeñas pausas o largas pausas. Para aprovechar los tiempos de espera en una sala de una clínica o en el consultorio de un médico, o simplemente haciendo una gestión en un servicio público municipal, uno tiende a aprovecharse de ese dispositivo que nos permite seguir en contacto, atender al cliente que no pudimos atender, o en el mismo chat atender a este cliente y al primo de Canadá. El nomadismo, ya que la amplia mayoría de las personas que viven en la ciudad viven una gran parte del día moviéndose en la movilidad, yendo de un trabajo a otro, o incluso dentro de la misma actividad, desplazándose de un lugar a otro, en ese creciente nomadismo aparece cada vez más la tecnología. Efectivamente, hay algunos espacios donde la tecnología no penetra, a veces por razones legales, a veces simplemente por cuestiones protocolares. Aparecen situaciones donde obligadamente las personas no pueden disponer de esos dispositivos, y en general eso se traduce en nuevas ansiedades, no porque los dispositivos quiten la ansiedad, sino porque son otro tipo de ansiedades. Con los dispositivos la ansiedad se vuelve viral, se viraliza. Hay una ansiedad 2.0 propio de esa ciudad donde los nómadas han adquirido tecnología y están en permanente contacto. En esos lugares como los bancos, donde todo es anecoico, es insonoro, es imposible de comunicarme, y es imposible de que los demás se comuniquen conmigo, las formas de comunicación retroceden a una situación previa. Cada vez más conversamos con el señor que está a la espera, igual que yo, para preguntarle si tiene la documentación adecuada, o si yo cuento con la documentación adecuada. Bueno, hemos perdido la capacidad de entender y aceptar el diferimiento en el deseo. Los estímulos se han multiplicado, de ahí que los niños y adolescentes sufran de algún modo de esta incapacidad en la cual los hemos incluido, adultos, docentes, sociedad en general, de no esperar.